Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a su canal Soluciones y Recursos Autodidacta, donde encontrarás el recurso que buscabas. En esta ocasión estamos desarrollando los lenguajes y datos en la informática. Pero antes de comenzar, por favor, suscríbanse al canal para alcanzar la meta de los suscriptores. Empecemos. El computador tiene un lenguaje interno para poder procesar la información y realizar o ejecutar las tareas, las actividades que les ordenamos o las instrucciones que ejecutamos en ella. El lenguaje interno de los componentes del computador se llama lenguaje de bajo nivel y está compuesto tanto por el lenguaje binario, que es aquí compone de ceros y uno, un lenguaje de los componentes digital. Y también tenemos que tener en cuenta que el componente del lenguaje de bajo nivel también está incluido, el lenguaje de ensamblador, y que el lenguaje de ensamblador es un lenguaje en los fabricantes o desarrolladores de los computadores. Es un lenguaje interno que está relacionado estrictamente con la arquitectura del hardware o el diseño del computador y los componentes. Y es un lenguaje exclusivo de los procesadores. Es decir, que este lenguaje viene impreso o incluido dentro de los procesadores del computador y que cada fabricante de procesadores o circuitos integrados los integran en sus computadores o dispositivos. Dependiendo de arquitectura hardware, en este sentido, no podemos utilizar un procesador creado para una máquina en fabricación de una máquina HP, Lenovo o de otra marca, ya que el procesador no podrá entender, no habla el lenguaje máquina de estos motherboards o tarjetas madre. Entonces, cada procesador habla un lenguaje independiente de los demás, pero en cierta medida sí están relacionados, pero es imposible que se puedan entender. Es aquí donde nacen los intérpretes o traductores que llevan el lenguaje de alto nivel al lenguaje máquina y es posible entonces que cada programa sea desarrollado en un lenguaje de alto nivel que son aquellos como C++, Java, Visual Basic, HTTP, por ejemplo, entre otros lenguajes. Y estos son desarrollados y se llaman lenguajes de alto nivel porque están más estrechamente relacionados con un lenguaje natural o el lenguaje que nosotros hablamos, como el español o el inglés, sentencias, instrucciones, elementos que lo integran o sintaxis están más relacionados con el lenguaje natural que conocemos. Entonces, los intérpretes, compiladores, permiten entonces que el lenguaje de alto nivel sea traducido al lenguaje máquina y así los computadores puedan entender este lenguaje. Es aquí donde se hace posible que un antivirus, por ejemplo, pueda ser instalado en Dell o HP o Lenovo sin importar o el sistema operativo incluso pueda ser instalado sin importar la arquitectura de cada hardware ya que en los inicios de la informática y de la programación, cada desarrollador de hardware o de computadores realizaban su propio lenguaje de programación, sus propios programas, etc. Y, bueno, imagínense que cada computador atraeran exclusivamente los programas para instalar en ese computador que no pudiéramos instalar un programa, por ejemplo, un navegador, Chrome o Explorer, por ejemplo, en cualquier máquina. Sería complicado, tedioso y la tecnología no hubiese avanzado tanto como hoy en día la tenemos. Entonces, la representación de la información viene siendo eso mismo. Cada lenguaje interno del procesador y de cómo los componentes electrónicos procesan la información o interpretan o aceptan las informaciones que introducimos. Un ejemplo típico sería cuando damos en el teclado alterno 64 que nos aparece el arroba. Esto quiere decir que a simple vista hemos apretado en el teclado alterno 64, pero no. Dentro del procesador y del computador fueron otros datos lo que el procesador recibió e interpretó. Fueron códigos binarios, en realidad, internamente lo que el computador realizó. Fueron códigos máquina lo que se ejecutaron. Esto ha sido todo en este video. Por favor, suscríbanse al canal, denle me gusta, comenten y compartan para que este contenido llegue a más peles peles.